... ... Es momento de hacer un contacto a la ciudad de Acarigua, en el estado portuguesa, donde el general de brigada, Alfredo González Viña, comandante de la zona número 31 de la Guardia Nacional Bolivariana, nos ofrece un parte del dispositivo de seguridad del Plan Patria Segura. Muy buenas tardes. Cumpliendo instrucciones del ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela, y siguiendo las seis líneas estratégicas dictadas por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy nos concentramos aquí en la urbanización Simón Bolívar. todos los organismos de seguridad del Estado, incluyendo CICPC, Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, Guardia Nacional y Guardia del Pueblo, para iniciar el despliegue del dispositivo de seguridad previsto para esta zona. Además de eso, contamos con la presencia de 350 funcionarios, los cuales van a ser diseminados por todos los cuadrantes de paz, para garantizar la seguridad integral que está reclamando el pueblo venezolano. Como ven, un grupo nutrido de funcionarios de la Guardia Nacional, CICPC, además de un grupo motorizado, unidades de inteligencia y patrullada inteligente, y unidades de los cuadrantes, nos encontramos aquí para iniciar este despliegue. Señores funcionarios, por favor, abordar sus unidades. para garantizar la paz y la seguridad del Estado portuguesa avanzar. Bueno, con este despliegue, que se están viendo en estos momentos, se comprueba que estamos en sincronía con las políticas del Estado para garantizar la paz y la seguridad en el Estado portuguesa. Aquí se ha venido realizando un trabajo en conjunto, un trabajo estructurado, con lo que es el general de brigada Delgado Merente, que es secretario de Seguridad Ciudadana, quien marca las pautas en cuanto al tema de seguridad aquí en el Estado. Aquí hay una verdadera estructura organizada, garantizada, que nos conlleva a haber bajado los niveles de seguridad en todo lo que fue el año 2016, y continuamos con esta ardua labor, este arduo trabajo para seguir garantizando y seguir bajando esos índices delictivos en el Estado portugueso.